¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y vosotros? Pues bien. Con ganas. ¿Con ganas? Como poco con ganas. Sí, sí. Después de las dos semanas que ya vais esperando por él, ya sabéis que ha estado muy malito. La primera vez que lo vimos, como estaba ahí en la jaulita, no pudimos ni tocarle ni nada, estamos ya con unas ganas. Ya habéis pasado toda la entrevista, habéis esperado el tiempo para que se ponga bueno. Ya todo preparado en casa. Ya todo, hasta otra cortina. Pues nada, ahora tenemos que rellenar los papeles del CHI y del contrato de adopción. Vais a pasar ahora con el veterinario y nada, y que sé que tenéis unas ganas. Pues nada, no os hago esperar ya ni un minuto más. Vamos. Aquí está. Todo esto. Sí, sí, se nota, tío, sí. Carlos, ¿qué historia tiene este gatito? Bueno, pues este gatito lo trajeron de un cubo de basura, no sabemos de dónde. Vino con unos 15 días. No comía casi, pero no tenía dientecines. Entonces lo llevó una chica de aquí y lo estuvo dando todos los días. Había que darle tomas cada 3-4 horas. Así que estuvo ahí un par de semanas trasnochando. Hasta que ya he empezado a comer el solito y luego desde entonces he estado aquí. Y nada, le hemos usado como un tratamiento para la ciña con pastillitas durante 4 semanas. Por eso no lo he estado llamando antes, porque estaba con los solitos. Pero vamos, ya está muy bien. ¿Cómo os dio para adoptar? Bueno, pues ya nos vamos a ir a abrir juntos, por fin. Y estuve mirando para adoptar un gatito, un perrito y tal. Y vinimos a la página web del CIAM y vimos a Benji y ya nos quedamos enamorados de él directamente. Llamamos por teléfono y nos contaron que estaba un poquito malito y eso, y que teníamos que esperar. Pero bueno, vinimos esa misma semana a verle y lo estuvieron viendo, nos estuvieron contando un poco más y ya lo dejamos reservado directamente. Para nosotros es que era muy importante adoptar, quitar animales de las protectoras, de perreras o lo que fuera, para sacarlos de las calles y que tengan una buena vida, pobrecitos. Benji la va a tener, ¿eh? Eso espero. Pues ahora le vamos a poner el microchip, ¿vale? Le voy a poner la vacuna, como está malito, todavía está sin vacunar, entonces le voy a poner una vacuna. Y lo voy a desparasitar, ¿vale? Todo eso. Así que a ver, vamos a ir a proceder rápido, que no le gusta mucho. ¿Pero te está mal? O sea, que lo de ahí al médico no es lo suyo. No. ¿Has definido gatos alguna vez? No, yo no. Bueno, yo tengo unas definiciones muy básicas, pero bueno, importante que os acordéis el tema de la malta. Ahora todavía es chiquitín para que se la deis. La malta es un lubricante para el tema de cuando se lavan, tragan mucho pelo. Eso luego se les puede provocar una gastritis o se les puede provocar una obstrucción intestinal. Hay algunos que les gusta, se lo toman muy bien. Hay otros que no les gusta, se lo tienen que pingar en la pata, en un morro, donde se haga, que se lo pinche y ya está. Y luego, el tema de los baños, a un gato no hace falta bañarlo, pero es importante que lo cepilléis todos los días, ¿vale? O casi todos los días, para que esté el pelo sano y brillante, es importante cepillarlo, ¿vale? Y luego hay una cosa que la gente no suele olvidar con los gatos y que nosotros recomendamos es que juguéis con ellos todos los días, un ratito, 10, 15 minutitos. Porque es una forma de que se acostumbran a estar con las personas, que luego no sea el típico gato que entra alguien en casa y se asusta. Y yo recomiendo siempre jugar con juguetitos, no con la mano. Pero luego de ahí va a ser para llegar a la niña, pues. Hay que jugar con un juguetito. Hay mil modelos de juguetitos para gatos ahora, plumeritos, pelotitas, ratoncitos que se mueven. Alguno tiene ya. Digamos como regañarlos cuando rompen coso. La gente tampoco lo sabe mucho. Lo típico, que se enganchan las cortinas, que se sube al sofá. Hay dos formas. Una es hacer un ruido fuerte y asustarme, que a mí me gusta un poco menos. Y otra es con un spray de estos con agua, tenerlo ahí y le disparas. Y lo único que hay que insistir mucho, porque a los gatos tú le asustas, a la media hora vuelve a probar. Tú lo vues a regañar. Y a lo mejor a la media hora va a los 45 minutos y así hasta que consigues un día que deje de subirse a las cortinas. Si tú dejas de insistir, al final haces lo que quieres. Si tú sigues insistiendo, al final consigues educarlo. Los gatos no les educan, igual que a los perros cuesta un poco más, pero si tú eres persistente lo educas. Y luego otra cosa, que eso sí que no viene aquí, pero yo también lo recomiendo porque he tenido problemas alguna vez, es el tema de los rascadores. Ellos tienen que rascar, porque el rascador no es solo para mis de una capilar se las sueñas. Sí, también. Pero también es un marcaje territorial. Además ellos, si te fijas, siempre rascan a la altura de la cara de otro gato. Es un tema de marcaje territorial. Entonces, el rascador tiene que estar en el centro. Y por nosotros, poco más. Luego siempre cualquier cosa, tenéis aquí los teléfonos para contactarnos, necesitéis algo, os llamáis o os pasáis. ¿Tenéis todo todo, no? Sí. Bueno, me imagino que tenéis todo preparado para Benji en casa, ¿no? Sí, sí. ¿Tanita? ¿Todo preparado? Queremos verlo. Venga. Nos vemos en que lo vayamos viendo. Sí, claro. Adoptar un gato en una institución oficial supone el compromiso de darle una nueva vida realmente mejor. Para lograr esa garantía, las asociaciones exigen un mínimo de condiciones como el tipo de vivienda y número de habitantes, tiempo de dedicación a su cuidado, animales que ya viven en la casa y preparación y conocimientos del responsable del gato. Las protectoras se arrogan incluso el derecho de visitar el domicilio para asegurarse que las condiciones son las idóneas para el animal. Y todo ello firmado bajo contrato. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Benji, ¿no? A ver, a ver, Benji, ¿estás en tu casita? Venga, ¿estás en tu casita? Vamos. Bueno, ahora es normal que esté ahí olisqueando todo, corriendo todo, conociendo la casa. Ya veo que aquí ya le habéis preparado la camita. Aquí es donde va a dormir Benji, ¿no? En la camita tienen los juguetes, el rastrador, el coco y la plumita, que mira cómo está con ella. Es que con la plumita es súper gracioso. Curioseando, como es normal. Bueno, os acabáis de venir a vivir juntos, o sea, la casa la habéis estrenado. Sí, sí. Y entonces es cuando decidisteis coger un animal, ¿no? Sí, estamos ya a puntito de estrenar la casa y no nos queda prácticamente nada, como ves. Y bueno, yo en mi casa de mis padres siempre he tenido animales pequeñitos, porque era muy pequeña. He tenido pájaros, tortugas y ya tenía ganas de una mascota y ya así que diera más vida. Lo único, la ventana. Tendréis que poner una mosquitera, porque el gato, a ver, van a pasar pajaritos, van a pasar moscas. Y entonces su instinto va a ser ir a por los bichos que están volando, ¿no? Y entonces, bueno, se puede llevar una sorpresa de caerse al vacío. Es como un niño pequeño, que todo le produce curiosidad y por ello hay que tener cuidado con los cables. Pues, no sé, igual con niños, o sea, que todos hay que tener mucho cuidado. Pues está todo estupendo. Habiendo tantos animales abandonados, pues yo creo que estáis dando un muy buen mensaje a la sociedad, ¿no? O sea, cuando queréis adquirir un animal de compañía, primero visitar un albergue y veis lo que hay, ¿no? Y seguro, como vosotros, que al mirarle a los ojitos, a alguno os gusta... Puede ser la pena. Yo me voy a despedir de Benji. Benji, has tenido la suerte increíble. Estás en una casita estupenda y vas a ser un gatito muy feliz. Pues la devuelvo, que si no me la llevo. Adiós, chicos. Hasta luego. Va a ser el gato más feliz del mundo, aquí con nosotros. En Mascoteros, después de haber conocido a Lorena y a Pedro, estamos convencidos que, efectivamente, Benji va a ser un gato feliz y querido. Si quieres un gato, no lo dudes. Adóptalo. Hay una cosa muy importante, el pelaje de los gatos. ¿Podemos bañar a los gatos? Sí, sin lugar a dudas. Lo que no podemos hacer es que tenga 12 años y tirarla a la piscina. O intentar bañarle con 3 años sin haberle presentado el agua desde pequeños. Y lo que también es muy importante es que utilicemos champús adecuados para gato, que los hay y de excelente calidad. Un champú adecuado. Y si hay problemas, porque el pelo es largo, puede enredarse. También tenemos cremas suavizantes desenredantes. Tenemos productos de muy alta calidad en las tiendas y en las clínicas veterinarias. Consultadlo con vuestro profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!